...mañanas y débaté mi sombra, vuela con mis sueños, dame más tu ritmo, quiero de tu juego. Dame, dame, dame más de tu magia, con el Gran Música. Dame, dame, dame más de tu música, con el Gran Música. Con Cristian Bell Alcázar Ponce. Temas muy interesantes, cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian Bell Alcázar Ponce. Hoy con él. Aquí estamos amigos, transmitiendo en directo a través de FM Mundo Live, nuestro canal de YouTube. Les invito para que se suscriban, totalmente gratis, FM Mundo Live, ahí tienen nuestras entrevistas, tienen nuestros informativos completos también. El pasado martes, martes 20 de septiembre, fueron anunciados los nominados en las 53 categorías de los premios Grammy Latinos. Y con una gran noticia para Ecuador, porque una de nuestras estrellas, una de nuestras queridas artistas ecuatorianas, ha sido nominada, y la felicitamos al aire en su debido momento. Y hoy está con nosotros la gran Paulina Aguirre, nominada al Grammy Latino 2022. Que alegría y que orgullo, mi querida Pauli, ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, mi querido Cristian. Pues yo pensaba ya estar en Ecuador, pero tuve unas demoras por cuestiones acá de trabajo. Así que bueno, sí voy a ir y bueno, espero verte, pero un saludo muy grande y gracias por esa, pues, por eso, por esa, por todas tus palabras. La verdad, muy contenta de esta nominación en este 2022 para los latinos. Qué lindo, qué lindo, nos llena de satisfacción, y sí, esperábamos tenerte aquí en cabina, que habíamos estado chateando y que venías, pero bueno, que que sea pronto el poder tenerte aquí en vivo y en directo, me imagino, y no es para menos feliz, es la quinta nominación que tienes para uno de los premios más importantes de la música, y en este caso, de la música en español. Enhorabuena, Pauli. Sí, muy contenta esta categoría de música folclórica en la que estoy, bueno, pues participando con gente a la cual admiro muchísimo, como Pedro Aznar, está Natalia Lafourcade, que pues tiene una compañía gigante atrás de ella, que es Sony, está también Susana Vaca, Eva Young, que son exponentes peruanas bastante importantes, así que bueno, yo pienso que, yo de ninguna manera me comparo con ellas, porque ellas tienen una trayectoria, son personas que tienen una trayectoria mucho más grande, pero pienso que cada uno hacemos, pues la esencia de nuestro trabajo, de nuestra musicalidad, de esa herencia musical que llevamos, del trabajo que ponemos todos los días, y pues creo que competimos primero con nosotros mismos, y pues luego tratamos de tener una carrera que sea significativa, llevando nuestra esencia personal. Bueno, y como decía, no es nuevo, porque ya en el 2009, si no estoy mal, te hiciste creador al máximo reconocimiento al recibir el Grammy, una nueva nominación, esta vez con la tierra llora, y creo que pues esto de alguna manera es una respuesta al trabajo que tú vienes haciendo durante tantos años, con muchísimo esfuerzo, con todo tu equipo, con tu esposo Pablo, sin el respaldo de una gran disquera, como otros artistas, pero que es un reconocimiento totalmente válido a ese esfuerzo, ese esfuerzo diario que tú con todo tu equipo realizas, Pauli. Bueno, sí, pues yo pienso que, bueno, sí estuve con una disquera en el 2009, pero hasta Universal, pero hasta ahora me deben plata, y pues después yo creo que, bueno, estaba hablando con alguna gente, y el día de hoy, tú sabes esto como también promotor de espectáculos, y con la experiencia que tienes con los conciertos, el día de hoy, este, ya, si no tienes una disquera, este, ya no, eso ya no define si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, o sea, además la disquera va a ir a la disquera. Así es, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Ha cambiado, ha cambiado mucho, yo creo que la parte del negocio de la música, y para, y el día de hoy, el artista independiente tiene que los canales de redes, las redes sociales para poder crear contenido, hacer cosas únicas, hacer lo que sabe hacer, ¿no? Y ser bueno en lo que hace, y promover su música, entonces, por supuesto que si tienes una disquera que te está invirtiendo dinero, te va a funcionar, pero ese es un caso muy raro el día de hoy, porque las disqueras, el día de hoy, de hecho, invierten en productos que ya tienen como cierto número de seguidores en TikTok, o cierto número, en general, en las redes, entonces ya el enfoque de cómo funcionaba no es el mismo, ¿no? Pero igual, yo creo que ese es el mejor tiempo, y pienso que todos los artistas tenemos que ajustarnos a la tecnología de cómo está funcionando, o sea, no puedes decir, bueno, es que a mí no me gusta TikTok, bueno, si no te guste, bueno, comienza a usarlo, porque es un canal de promoción. Totalmente de acuerdo. Este es un lindo proyecto, el de La Tierra Llora, que tiene seis canciones, ¿verdad? Sí, este proyecto tiene seis canciones, y hablo de todo el tema de la Amazonía, hablo del tema de ser ecuatorianos, hablo del tema de lo, de ser, pues, de tener esas raíces de la herencia que nos da nuestra tierra, nuestra Amazonía, el ser andinos, el ser ecuatorianos, el ser mezclados, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy lindo, que cuando tú vives afuera lo aprecias mucho más, porque la diversidad que tú encuentras en Los Ángeles, en New York, es increíble, entonces aprendes a apreciar la diversidad, ¿no? Entonces... Incluso hay algo de quechua, si no estoy mal, en este trabajo, ¿no? Sí, en eso nos ayudó, este, Julio Bueno, un gran músico del Ecuador. Julito, claro, grande Julito. Tiene un compañero, este, de la sinfónica, que habla quechua, entonces nos ayudó, también estuvo Yurak Pacha, que ella, este, escribió conmigo una canción, Mauricio Vicencio, entonces hay gente muy valiosa, Benjamín Vanegas, que él es de la, de Esmeraldas, entonces, yo lo que quiero decir a la gente que nos está de pronto escuchando esta mañana es que apoyemos de verdad, o sea, yo sé que suena trillado, pero sin que, si ustedes no ponen un like, si no comentan en la música de nuestros artistas, este, es, necesitamos ayuda, y gracias a ti, Cristian, porque, pues, siempre tú abres un espacio para la gente que, que, pues, tiene talento de nuestro país. Bueno, así tiene que ser, y hay muy buen talento en, en nuestro Ecuador, y lo que, y lo que tú mencionas, me parece, me parece muy bien, más allá de decir, sí, apoyamos a los artistas ecuatorianos siempre, nuestra, nuestra música, la música, hay que, hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrarlo, no solamente diciéndolo, sino ahora a través de las, de las plataformas, vamos, el video que estábamos viendo hace un momento, es, es, es una belleza, y y explorar, explorar la música que hacen nuestros artistas, como el caso de Paulina Aguirre, y este, La Tierra Llora, que ahí lo estamos escuchando ahora, de fondo. La Tierra Llora, que hermoso, que hermoso, que hermoso, nominado al Latin Grammy, la ceremonia será el próximo diecisiete de noviembre, y ahí estarás, me imagino, claro, Pauli, para una noche tan importante. Sí, 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 ya nos estamos preparando con los vestidos y con todo, así que, pues, ahí también tratando de perder las libras para vernos mejor. Pero bueno, súper contentos y, y contentos, y, y la verdad, solo quiero decirte, Cristian, que siempre agradecida por el cariño, por, tú eres una persona que tú sabes que admiro muchísimo de, desde siempre, y a quien yo le tengo mucha gratitud, así que. Qué linda, gracias. Desde nada, siempre deseando, deseándote lo mejor a ti, a tu audiencia, y bueno, que la rompamos este año con los Latin Grammy. ¡Que la rompamos! Que te lleves ese Grammy diecisiete de noviembre, vamos a estar más que pendientes, será en la ciudad de Las Vegas, Nevada, el personaje del año, si no estoy mal, es Marco Antonio, ¿no? Sí, Marco Antonio, Marco Antonio, sí, de hecho, este, si hay, creo que, pues, siempre hacen un evento importante, este, un día antes. La cena, la cena de gala. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, Pauli, te deseo lo mejor, planes ya para el próximo año, ¿no? Porque este ya se nos está terminando, y ahora estarás enfocada en esto. ¿Para el año que viene? Sí, 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 hay unos planes de donde te voy a escribir. Por favor, ahí me cuentas, ahí me cuentas, estamos escuchando algunas de las canciones de Paulina Aguirre de fondo ahora mismo. Pauli, un abrazo gigante desde la ciudad de Quito. Saludos a todos. Encantado siempre de poder conversar contigo. Paulina Aguirre. La tierra llora, palpitas.